Vos no te das una idea Vos no te das una idea de lo que yo estaba trañando Poder reaccionar a música de ellos, papá Terlocote y el maldito pinche mala, bro Vamos a darle Play Corren con suerte Sí, bueno Ey, ahí no estaba tan grandote Ahí se ve que había empezado a entrenar El pinche mala, pero en el último video que miré de él Estaba gigante, amigo, estaba atrapado Así que Si bueno Qué onda, ¿quién habla? Si, si, si Quien es Mara? ¿Cómo es esto? ¿Quién es ese huevo? Que dice que no hablenos verga, güey A ver, a ver Bueno ¿Qué tranza el perro? Madre Ah Hoy lo Ah El arsenal, puto Puro pinche demonio El tren locote Pinche Mara Diles qué pedo Pa Corre esconderte, en esos perros corren con suerte que buen beat boludo, que buen beat agresivo pero en la calle no quieren verte nos llaman soldados del amor no la van a pelar si tiran que tiren a matar si nos buscan nos van a encontrar bandera para representar que buena remera voy a aguantar que sigan hablando que buena remera la de que tiene tren locote amigos, buenísima, quiero esa remera che, buen estribillo buen estribillo si nos tiran que tiren a matar y le dio el pie hermoso una mezcla de voces interesante, me gusta si tiran que tiren a matar si nos buscan nos van a encontrar bandera para representar no sé hasta cuando voy a aguantar que sigan hablando los perros están ladrando y nosotros nomás mirando esperando que cualquier putito dio un paso el falso para hacerles entender que aquí no somos de putazo no ocupo de mucho por eso no me preocupo voy un rol por tu canto ni nadie sabe nadie supo te saco la que dispara para pegarte en la cara para que sepan lo que hacemos tren locote y pinche mare el abusor de guanas es un punto peligroso crecido entre visoso estoy loco desde mocoso de ningún güey me dejó mi pan me dio ese consejo buenas bicis buenas bicis acá en Argentina cuando era chico estaba un tiempo de moda tuvo un tiempo de moda a tunear las bicis así más vale gastar en balas que tu tiempo en un pendejo si quieres bronca ven y dilo desde ahora para preparar la gente antes que se muera la chura para el que respeta le doy mi amistad sincera pasa que va a parar no me quiero ir de tema pero yo le voy a decir que cuando era chico ya le digo estaba de moda como tunear las bicis así para el que respeta pero esta bici es inandable o sea yo tenía amigos que justamente las bajaban así amigo vas andando así cortito imposible andar es imposible es para tirar facha nomás es para hacerse lindo para tener flow para andar pero es imposible tenés que hacer 20 kilómetros en esa bicicleta es preferible ir caminando volvemos al tema no sé si es un buen consejo gastar en balas primero preferible no no le des importancia a ese pendejo no gastes en balas porque probablemente te puede llegar a agarrar no gastes en balas podes tener problemas por pegarle un tiro a uno que no lo vale acá hay una frase que dice es mejor no gastar pólvora en chimangos chimangos un pájaro que no sirve para nada entonces no gastes pólvora en chimangos es como no vale la pena más vale gastar en balas que tu tiempo en un pendejo si quieres bronca ven y dilo desde ahora para preparar la gente antes que se muera la chura para el que respeta le doy mi amistad sincera para que no respeta se le arma la balacera hey chavala corre a esconderte entre esos perros corren con suerte pero en la calle no quieren verte nos llaman soldados que la muerdo la van a pelar si tiran que tiren a matar se la juraron mal se la juraron mal el chavón calle no quieren verte nos llaman soldados que la muerdo no la van a pelar si tiran que tiren a matar si nos buscan nos van a encontrar bandera para representar na 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 hay que ir a buscar la idea es que ya nos vio el perro para que lo traigan a terro se levanto la camisa y te me traigo un queso y también hay mi tren no la van a pelar no la van a pelar no la van a pelar a ver a ver sobre esto dejamos de mamadas porque desveladas y parrandas ya son demasiadas demasiadas ganadas jotos prunganse de carnada que se agarro de adaccion o la que no les dice nada que te pasa wey soy tu pinche ley aunque ya no tenga nada sigo siendo el rey los jose briten solo dale play a que me cague en el palo ya me acostumbre con el pinche tren andamos al cien desde Guadalajara me gustó mucho más el pinche man no sé si me está gustando mucho la voz de él o me gustó más él me parece que se acopla muy bien con el beat lo que si se come amigo se está comiendo la cámara yo me lo miro a él es una película boludo posta que na 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 fijate como le rapea la cámara es buenísimo desde que este plano el plano este de las rejas ese este este amigo este plano es buenísimo no sé el director que dijo chicos pónganse acá dentro de esta construcción porque está muy bueno rapeándoles a la cámara con una cervecita detrás de la reja muy bueno tiene una cara de malo también solo dale play a que me cague en el palo ya me acostumbre con el pinche tren andamos al cien desde Guadalajara hasta yucas represent que quieres hacer contra Lucifer repetiría esta vida si es que volvieran a ser sobre esquema monta de la buena y una modelo para que no bajes el sistema compre la conecta algo que fume con antena que ando bien loco gwey bien quitado de la pena sobre esquema monta de la buena y una modelo para que no bajhe el sistema compre la conecta algo que fume con antena porque ando bien loco bien quitado de la pena ni whoa no lo hoy es la táctima ¡Ale, limpiadona! Quiero esconderte En esos perros corren con suerte Pero en la calle no quieren verte Nos llaman soldados de la Muevole No la van a pelar Si tiran que tienen a matar Si nos buscan nos van a encontrar Bandera para representar Na 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 Ey, buen tema, me hizo vivir una peli zarpada Me sumergí en una peli mal No la van a pelar Muy bueno, boludo Yo no sé si esto representa la realidad de alguien o qué Pero Me comí la peli mal Encima que el loco se les hizo el malo Y ellos lo fueron a buscar y hicieron pelota Muy bueno, boludo Me re gustó, chavón Me re gustó mal Me gustó mucho Me gustó esta parte de la partida acá Capaz que porque estaba más concentrado Pero me gustó mucho el pinche mar, amigo Me gustó mucho el pinche mar Obviamente el tren Siempre es el tren Es un crack el tren Pero me gustó mucho el pinche Muy bueno, muy bueno lo que me recomendaron, eh Así que nada, muchachos Ya saben, si lo viste, lo viste, si no te lo perdiste Y si no, me recomiendan No va a haber más Así que recomiendenme música Pónganle like Y suscríbanse Ya saben cómo es esto Para... Ya que tiraba Mando un beso grande Adiós Y suscríbanse Y suscríbanse